Música Música ¡Vamos, yo! Cuando el sol se cae, la música se llena Espera hoy, todos mis amigos vienen Dancing around, we all have fun Music gets loud, singing the loud Noche Latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una amiga, todos que bailamos Noche Latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una amiga, juntos con amigos Stars on the sky, shining tonight All hands above, dancing the loud All night goes down, singing the round Music gets loud, until the town Noche Latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una amiga, todos que bailamos Noche Latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una amiga, juntos con amigos Noche Latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una amiga, todos que bailamos Noche Latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una amiga, todos que bailamos Noche muy linda, uno después que bailamos Little, dos que bailamos Noche muy linda, 내가 muy linda, todos que bailamos Noche latina, act libertad, todos que bailamos Toda la noche, baila conmigo Noche latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una mitad, todos que bailamos Noche latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una mitad, juntos con amigos Noche latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una mitad, todos que bailamos Noche latina, noche muy linda, todos que bailamos Una estrella, una mitad, juntos con amigos